Bienvenidos a un nuevo directo aquí en Twitch, analizando lo que ha dado de sí la jornada 3 de la UEFA Youth League esta semana. Que bueno, hemos tenido un poco de todo, resultados mejores, peores para equipos españoles. Por lo general yo creo que el balance es positivo, no sé cómo lo ves tú, yo creo que ha sido positivo a nivel general. Y también con esa remontada magnífica del Deportivo que queda para la historia del fútbol juvenil. Que ha recordado un poco a ese Eurodeport de hace ya muchos años que vimos. Y vamos a ver si el Deport consigue seguir avanzando rondas como lo ha hecho esta vez. Y de forma tan épica como lo ha hecho. Así que bueno, vamos si quieres con el carrusel de resultados, empezamos con ello. Si quieres nos saludamos, que nos hemos saludado. Es verdad que no te he presentado, Víctor, no lo he presentado. Bueno, y Gerard, aquí hoy estamos los dos, nos toca a lo largo de la jornada 3 de la UEFA Youth League. Y bueno, sí, como dices, si quieres empezamos dando los resultados. Sí. Empiezas tú, vamos 1-1. Sí, vamos con 1-1. Venga, pues empezamos. Brujas 1-1, Manchester City 1-1. PSG 3-0, Leipzig 0-0. Oporto 3-1, Milan 1-1. Atlético de Madrid 2-0, Liverpool 0-0. Besiktas 1-0, Sporting de Lisboa 3-0. Ayas 1-0, Borussia Dortmund 5-0. Saktardones 3-0, Real Madrid 2-0. Y Inter 2-0, Serif 1. Estos fueron los partidos del martes. Vamos con los del miércoles, que son Barcelona 0-0, Dinamo de Kiev 0-0. Benfica 4-0, Bayern Múnich 0-0. John Boyce 1-0, Villarreal 3-0. Manchester United 4-0, Atalanta 2-0. Salzburgo 3-0, Bolsburgo 0-0. Lille 0-0, Sevilla 3-0. Chelsea 4-0, Malmo 2-0. Y para terminar, Zenit 0-0, Juventus 2. Pues bueno, esos han sido un poco los resultados de esta jornada 3. Y ya decimos que el partido del Deportivo lo analizaremos después. Porque ya sabéis que va por la fase de campeones nacionales. Así que, bueno, vamos un poco a empezar con el Atlético de Madrid. Grupo B. El Atlético venció por dos goles a cero al Liverpool. Necesitaba la victoria, sí o sí. De hecho, tanto Liverpool como Atlético de Madrid se jugaban muchísimo en este duro clave. Para poder clasificarse en la siguiente fase. Y al final se lo llevó el equipo rojiblanco. Y bueno, qué mejor que Álvaro, que nos cuente un poco cómo fue. Y ahora ya lo analizamos más detenidamente. Así que entre Álvaro y vamos a ver cómo lo pido él. El Atlético de Madrid ha logrado una importantísima victoria al imponerse por dos goles a cero en la tercera jornada de la UEFA Joutelic frente al Liverpool. El conjunto colchonero se ha impuesto gracias a los tantos de Gismero y de Salim, que ha cuajado un gran encuentro. Los colchoneros han conseguido imponerse tras un partido muy duro en el cual han tenido varias oportunidades de marcar aún más goles. De esta manera, la clasificación se encuentra en el Oporto con siete puntos seguido del Atlético de Madrid con cuatro en Liverpool. Con cuatro cierra el grupo el Milan. En la cuarta jornada se enfrentarán el Atlético de Madrid frente al Liverpool de nuevo, pero esta vez se enfrentarán en tierras inglesas. Y bueno, pues aquí nos quedamos con esta victoria del Atlético de Madrid que encarrila un poco más y da un pasito más hacia la clasificación final. Pues bueno, muchas gracias a Álvaro por ese buen análisis que nos ha hecho. Y bueno, el Atlético, victoria crucial la que consiguió con un Salim que está siendo estelar en esta fase de grupos. La verdad que sí, ya empezó el principio de temporada de Salim, sensacional, tanto en Liga como en Youth League, lleva tres goles y bien importantes porque, bueno, lo metió en Milán y ha metido otro... Sí, está siendo clave el jugador atacante rojiblanco en esta fase de grupos y el Atlético con esta victoria se pone en segunda posición. Sí, se pone en segundo con los mismos puntos que han empatado, como ganó el Atlético de Liverpool, pues se pone por delante. El Loporto sigue líder, que volvió a ganar. Sí, ahí vamos a comentar justo ahora que el Loporto... Y bueno, pues del Atleti lo bueno es que dejó mejores sensaciones que los últimos partidos porque es verdad que en Liga los últimos seis, si no me equivoco, han sido victorias pero un poco, bueno, polémicas, no dejando buena imagen en cuanto al juego. Al final, por la pegada que tiene arriba, la calidad que tiene el Atleti. Y en Youth League, pues bueno, se le dio contra el Loporto, le pesó eso. Contra el Milan le costó y bueno, contra el Liverpool, que parecía que iba a ser más complicado. Pues bueno, sacó un buen partido, como ya hemos dicho, con Salim Estelar. Y esperemos que siga así porque ahora, como es la jornada 3, la jornada 3 y la 4 se repiten, cambio de campo. Esperemos que siga tirando para arriba el conjunto de Liga Ortega. Y bueno, quería comentar que nos han hecho una raid, sonido indálico. Muchas gracias por la raid de 29 personas, como se ha hecho. Así que nada, bienvenidos a todos los que vengáis de parte de ese canal. Espero que hayáis tenido buen stream y muchas gracias por esa raid. Estamos aquí un poco analizando la UEFA Youth League y lo que ha dado de sí esta tercera jornada de competición. Y bueno, como bien decía, sí, el Atlético de Madrid, lo importante yo creo que también un poco es esa portería cero que refuerza mucho al equipo rojiblanco. Y eso, que le deja en segunda posición con cuatro puntos. Y en el otro partido, que es lo que iba a comentar justo antes, el Oporto venció 3-1 al Milan. Luego le fueron de Sousa, Kande y Davo, que ya sentenció con el 3-1. Y bueno, el Milan no pudo sacar nada positivo de ese encuentro y se queda último de grupo con solo un punto. Así que bueno, lo tiene un poco complicado el equipo italiano. Yo creo que lo que hemos comentado otras veces aquí en el Atleti, en los primeros partidos, que el Oporto puede estar un poco por encima en este grupo, por resultados y por nivel. Y va a ser un poco la pelea entre Atleti y Liverpool, por de quien... Que actualmente lleva los mismos puntos, pero el Atleti, al ganar este primer duelo directo, se queda por delante y bueno, se queda un poco a la caza del Oporto, que se queda líder de este grupo B con 7 puntos. Y bueno, como hemos comentado, la portería cero importante del Atleti, y otra actuación irracional de Iturbe. Sí, sin duda. Y bueno, vamos a, si quieres, al grupo D ya, del Real Madrid. Sí, pasamos al siguiente grupo. Si te parece, pues hablamos ahora de la derrota del conjunto blanco, un poco dura en la visita a Kiev, ha sido igualado, pero que el equipo grano tuvo más pulgar arriba. Sí, sin duda. Es una derrota también inesperada un poco para el conjunto de Hernán Pérez, porque se esperaba como un gran favorito para este partido y para consolidar ese liderato del grupo. Y cuidado esta derrota, que le puede complicar un poco las cosas al equipo blanco. Pero bueno, todo el partido, resumiendo un poco, todo ocurrió en la primera parte. Sí. Todos los goles fueron en esa primera mitad. Sí, porque, bueno, se adelantó el Real Madrid con gol de Peter Federico a los 10 minutos. Y luego el Shakhtar, que no había hecho nada hasta ese momento, creo. La primera que... Sí, la primera que tuvo clara para dentro. La primera media hora, creo que fue Lushenko. Sí, en el 31. Sí. Y para dentro igualó el equipo ucraniano. Antes del descanso, David, que metió el 1-2, creo que fue un rechace tras una... Sí, una chilena de Gonzalo, que fue... Pudo ser un golazo de Gonzalo. Sí, sí. De hecho, vi que subió hasta la foto en Twitter y todo de su chilena. O sea, pudo ser un gran gol. Y bueno, ahí estamos viendo también, para que lo veáis vosotros, los goles, gracias a Real Madrid, por dejarnos enseñar estos goles de este encuentro. Y ahí vemos el 1-2 de David. Ahí vemos la chilena. Y el de la chilena fue, al minuto, o sea, fue sacar en la retransmisión por la televisión, vimos que en cuanto conectaron otra vez, después de poner la repetición, estaba marcando el 2-2 el Shakhtar. Exacto. Y a los dos minutos, otra vez, un lanzamiento lateral de falta, que no despeja bien la defensa y para adentro. Sí, efectivamente. Y además es un gran gol, no puede racionar ahí realmente. Estamos viendo aquí un poco ahora que cuando empezó la segunda parte, el Madrid se quejó mucho de un penalti a Peter, que bueno, la repetición yo creo que no deja dudas. Para mí es penalti, claro. Para mí también, o sea, pero penalti, claro. Llega tarde, además se queda con cara de sorpresa el jugador de Shakhtar, que entra tarde. Hay varias repeticiones incluso, porque es clarísimo. Sí, sí. Entra tarde y le da con la rodilla. Ya, de hecho, le pide como disculpas, no sé si lo apreciáis, que le pide así como un poco de disculpas, como diciendo, hostia, que he llegado tarde. Entonces, bueno. Y nada más. Luego ya el partido no tuvo nada más. El Madrid lo intentó, pero el Shakhtar se cerró muy bien atrás. Pudo resistir en la segunda mitad. Y bueno, es verdad que lo hemos comentado, que en la segunda parte entró Bruno Iglesias. Que no había ese titular. Decían que tenía mejor que se le haya tocado, ¿no? Sí, algún tipo de molestia. Sí, puede ser. Pero bueno, tampoco fue efectivo ese cambio de Bruno Iglesias en la segunda parte. Y finalmente los superiores se llevaron los tres puntos. Y el otro partido del grupo... Pues ganó el Inter y se pone líder. Sí. Porque bueno, le costó. Porque en la primera parte le costó adelantarse contra el Serif. Sí, ya fue la segunda, de hecho. Sí, con goles de Casadell de nuevo, que ya marcó la semana pasada. Está siendo uno de los hombres claves en el Inter. Y Karmanov. Y bueno, recortó al final Pogreban en el 83. Pero bueno, que el Serif, ya vimos aquí en Valdelevas, que no tiene mucha cosilla. El equipo... Y bueno, yo no me acuerdo ni dónde era. El Serif. Fíjate, pues... El LASPOL. El LASPOL. El LASPOL, sí. No dicen por aquí, vale. Bueno, pues el Inter en este grupo D se queda líder con 7 puntos. Y el SACTAR en segundo lugar con 4 puntos. Al igual que el Real Madrid. Pero, como decíamos antes, el grupo del Madrid, o sea, el Real Métri. Eso es. Aquí, el golaveraje lo tiene, de momento, por el duro directo el SACTAR. Así que... Y va a ser clave el partido de vuelta. Efectivamente. Madrid aquí contra el SACTAR. Que si no me equivoco es 3-4 de noviembre. No sé exactamente. 2-3, sí. Luego lo recordamos todos. Eso, 2-3. 2-3 tenemos jornada otra vez. Exacto. Y pues eso, esperemos que... También en Madrid, a lo mejor, esta rachilla ya le pasó en... Sí, lleva un par de partidos, tanto en Liga como en el Liga, que está un poco... Bueno, por eso digo que... Son dos semanas. La ha dejado un poco tocado, a lo mejor, esta rachilla. En el Madrid yo creo que peleará y yo creo que no tiene que tener ningún problema para quedar líder. No debería, no debería. Esto lo repetimos muchas veces, es actual campeón. Entonces, bueno, pues... Esperemos que vaya para arriba el equipo merengue. Y bueno, para tener al grupo, pues el Serif, que se queda último con 0 puntos. Aún no ha inaugurado su casillero. Y bueno, cambiamos un poco de grupo si quieres ya, ¿no? Sí. Vamos con el de Barcelona. Vamos al Barcelona, que fue el primer partido de los españoles el miércoles. Y bueno, pues sumó un punto de enfrentamiento contra el Liga de Kiev. Poco acertado de cada portería. Poco acertado. Sí, un dominio muy estéril. Tuvo el Barcelona contra el equipo ucraniano, que llegaba líder. Es verdad que llegaba con dos victorias espectaculares, 4-0 los dos partidos. Tanto en su campo al Benfica como al Bayern. Y bueno, es que es un poco como el Shakhtar, ¿no? Son equipos defensivamente muy solventes atrás, con la línea que tenían 4-4-2, que en ataque se convirtieron un 4-3-3 con las bandas, con Samba Diallo y con Bolo Sin. Y es verdad que también la actuación no tuvo mucho problema, pero sí que tuvo alguna acción destacada. Ruland Nesere, que no sé si te acuerdas, que fue el que jugó el año pasado en el Camp Nou. Sí, me suena. Que era un partido que llegó el equipo ucraniano sin portero, sin ningún portero del primer equipo por COVID. Sí, puede ser. Y dejó hasta 12 paradas en el Camp Nou. Casi destino un penalti a Messi. Y dejó muy buena imagen. Entonces, en el mini, bueno, en el estadio Johan Cruyff, no iba a ser menos de las ocasiones que tuvo el Barça más peligrosa. Es una de Barberá, que yo creo que fue de las pocas que la defensa no apretó bien. También atajó, Zacarías también, sacó otro, un disparo de 30 metros de Miquel Juanola. Y bueno, por lo que decíamos, que el Barça da un dominio muy estéril. Es verdad que en la primera parte, pues eso, que le gusta tener la pelota al Barça, le gusta tocar y desde atrás salir jugado. Y bueno, no tuvo al final suerte de cara al gol. Y al final, es verdad que las ocasiones más claras fueron para el equipo ucraniano, porque dio dos manos al palo. En una primera acción fue un balón filtrado de Samba Diallo para Sarenko, que se la dejó al mano a mano con Arnau, que la desvió demasiado y se fue, la cruzó demasiado y se fue al palo. Y en la segunda parte, en otra que esta vez fue Sarenko, a pase de Bolozin, el que dio al palo, o sea, dos sustos. Y un balón que al final llegó al tramo final, muy cansado. De inicio de la partida no estuvo Chusalba, que entró en la segunda parte y se notó que a lo mejor entró un poco tarde, pero el Barça ya se vio que atrás, o sea, que ya estaba cansado, que el equipo ucraniano estaba defendiendo muy bien y bueno, pues se contenta con un punto en un grupo que bueno, se le complica un poco, porque hay que decir que el Benfica goleó al Bayern, y bueno, pues eso, que el Barça debería ir ahora a Kiev en un partido más vital si cabe que este, para no alejarse ya no solo de la primera posición, sino del segundo puesto. Sí, yo creo que las jornadas 3-4 siempre suelen ser un poco claves en los grupos. Sí, los dobles enfrentamientos son muy importantes, porque si te toca mejor el Capriori ser más fácil, puedes sacar los seis puntos y das un salto en la clasificación, si a lo mejor es el más fácil y la lías, te baja la moral y luego tienes que enfrentarte a los más complicados y bueno. Y bueno, el otro enfrentamiento, como bien decías, el Benfica goleó al Bayern de Múnich y ya empieza a verse ese equipo que se quería ver, ese conjunto luso, que bueno, se postula como candidato a esta UEFA Youth League, dejando muy buenas sensaciones, que no dejó en la primera jornada, pero ya lo vamos viendo que está entrando. Sí, porque es verdad que el Benfica, los tres partidos 4-0, el primero cayó en Kiev, un poco sorpresa, dejamos un poco que haya pasado, pero es que tanto al Barça como al Bayern en los campos de fútbol de 6-0 ha sido un rodillo. Al Barça es verdad que bueno, lo comentamos aquel día, que era un marcado un poco engañoso en cuanto al resultado y demás, pero sí que es verdad que las sensaciones que deja el conjunto luso son muy buenas, que va pasando el rodillo y que tiene jugadores y tiene talento arriba para llegar lejos en la competición. Sí, sin duda. Si quieres comentar un poco de quiénes fueron los goles y demás o... Sí, sí, los goles fueron un poco, pues lo tengo por aquí. Antes del descanso, pues dejó sentencia el partido. Sí. Se adelantó pronto. Sí, se adelantó muy pronto. Se adelantó cuatro Pedro Santos, una buena acción por la banda izquierda y bueno, el rechace creo que fue de cabeza y Pedro Santos lo ha metido y luego Enduro. Enduro y Diego Moreira. Es una jugada muy típica que vi yo cuando estuve allí, que yo tomé por banda derecha. Sube mucho, es un lateral derecho que le gusta atacar bastante y al final siempre llega a línea de fondo, metiendo un par de atrás, que bueno, pues llega Enduro en segunda fila y para adentro que van. Ah, y bueno, el de Diego Moreira fue un golazo porque la presión, bueno, no presionante, sino en campo propio, creo que fue el propio Enduro el que se echó al suelo, robó el balón, lo cogió Diego Moreira en un campo propio, se fue hacia el área, no le paró nadie y el tercero. Bueno, pues esos fueron un poco los goleadores y este grupo E. Sí, se queda en FICA primero con, perdón, el Dinamo de Kiev quedó con 7 y sin haber recibido ningún gol a ser de una jornada. Eso es muy importante. Luego el Benfica con 6, Barça 4 y último el Bayern con 0 goles y 0 puntos. Sí, sorprendente la verdad, muy sorprendente que el Bayern no consiga ni siquiera ni encontrar portería. Pues creo que ya hemos repasado el viento al Barça, así que si te parece vamos con el siguiente partido del miércoles también, que fue el Villarreal. Exactamente. Vamos con el grupo F del Villarreal y el submarino amarillo que vuelve a vencer y ya son tres victorias consecutivas en la fase de grupos y un dato muy curioso, que es el único equipo de todos los grupos que ha ganado los tres partidos. Sí, mucho mérito, encima en un grupo que es un poco complicado y mucho mérito porque el dato que lanzas es verdad, en las dos primeras jornadas solo ganaron Villarreal y Dinamo y Kiev y como el Kiev empató con el Barça, pues el Villarreal es el único con 3 de 3, 9 puntos de 9 posibles. Y para mí fue un partido un poco engañoso el resultado, porque parece un resultado y para el que no haya visto el partido a lo mejor dice, wow, 1-3, estuvo entretenido el partido y tal, nada del otro mundo, porque fue un partido poco dinámico, un poco plano en cuanto al juego, no hubo muchas ocasiones de gol y llegadas de peligro. Bueno, se adelantó el conjunto de Pérez Martí con Jorge Pascual, de nuevo, rugía el león, y justo antes del descanso empató a lo parado el conjunto suizo con un cabezazo el capitán. El capitán Amenda que se levantó por encima de todos y es verdad que tampoco el Jumbois había tenido ninguna ocasión peligrosa. Y bueno, se fueron al descanso con empate a uno, resultado a lo mejor un poco que no reflejaba lo que se había visto en la primera parte. Y en la segunda parte, pues no es que el Villarreal estuviera con un fútbol excelso como otros días, pero sí que... Hay que darle las gracias al Villarreal también, porque estamos viendo los goles también y un poco el resumen. Y bueno, mira, acabamos de ver el gol de... El último con Hinojosa, que vaya golazo, me decías que al principio pensaba que no, que él había salido un poco un centro chute, pero no, no, con intención de ponerla ahí. Sí, sí, sin duda, sin duda. Fueron un poco dos jugadas aisladas, es cierto, pero Hinojosa ahí cerró el partido con un auténtico golazo. Y bueno, lo importante para Villarreal, la victoria, sin duda. Se queda líder de este grupo F y deja al Jumbois en última posición con solo cero puntos, un jugador que no ha puntuado todavía, básicamente, en estas tres jornadas. Sí, y bueno, pues el otro partido del grupo, el Manchester United venció 4-2 al Atalanta, pues como dices, un partido un poco loco. Sí, fue un poco locura porque el conjunto italiano se puso por delante, es cierto que arrancó bien, por medio de panada en el 21, pero en solo 10 minutos, lo red débil, pisaron el acelerador y dijeron hasta aquí el partido. Tres goles en menos de 10 minutos. Y uno de esos tres goles tiene apellido español, ¿no? Porque marcó Garnaccio el tercero de ellos. Sí, el 3-1. El 3-1. Y bueno, luego creo que volvieron a... No, metió 4-1. Sí, luego sentenciaron con el gol del Forsson en el 63 y Denipoti, pues maquilló un poco el resultado para el equipo italiano. Bueno, pero bueno, esos 15 minutos así de arreón del United, de la primera mitad, le dan los 3 puntos al United, que estaba necesitado tras la derrota con el Villarreal. Así que bueno, el equipo inglés que sigue un poco la estela, conjunto español, y se queda el United con 6 puntos, y en tercera posición se queda el Atalanta con 3 puntos. Con 3, sí. Yo creo que al final este grupo, pues el Villarreal, otra vez, cuando reciba aquí al John Boyce, pues tendrá la oportunidad de sentenciar, yo creo que, por lo menos la primera posición, o por lo menos acercarse mucho y disputársela también, la ventaja que tiene, que los dos partidos más importantes son en casa. Sí. Porque es el John Boyce y luego, si no me equivoco, viene el Manchester. De hecho es el favorito a pasar. Yo creo que sacan otros 6 de los 9, yo creo, vamos, no hay ninguna duda, que incluso ganando al John Boyce y empatando con el United, podría quedarse el resultado. Podría quedarse el primero, al final pues un éxito para el equipo de Pérez Martín, que Martí, perdón, que bueno, pues en un grupo complicado, pues mira, de momento, hasta ahora, por números y por puntos, es mejor de este inicio de competición. Sí, de competición. Así que bueno, el Villarreal que tiene buena pinta, el submarino va a estar en la siguiente fase. Y nos vamos un poco más al sur. Grupo G del Sevilla, que también ha dejado muy buenas sensaciones en esta jornada 3 de competición. Sí, ojo al Sevilla que venció a CERPES al Lille en un partido dominado al principio a fin por el conjunto sevillista y consolidado el grupo. Sí, efectivamente. Fue un partido bastante bueno de conjunto hispalense. Sí. Que no a lo mejor con una contundencia y con una posesión constante, Diego va a dominar, pero sí que muy serio. El equipo estuvo muy serio y bueno, con gol de Benal en el 22, Diego Talaverno en el 43 y Juárez en el 92, resolvieron el partido. Y lo va a contar un poco a Aron. Es decir, yo creo que si quiere dejamos que nos lo cuente mejor Aron, que estuvo viéndolo y después comentamos un poquillo más al equipo hispalense qué tal le fue. Perfecto. Muy buenas compañeros. Victoria del Sevilla, muy importante ante el Lille, 0-3. Un gran partido de Lolo Rosano y se estrenaba en esta competición europea. Sobre todo destacar a dos parejas, yo creo que fueron clave en el partido. Darío Benavides y Guesala en el centro de la defensa lideraron esa zaga sevillista, impidieron todos los ataques del conjunto francés. Sobre todo encima, después Darío se fue con gol, el almeriense que sumó ese primer tanto, el que abrió la lata. En una primera parte, que es verdad que el Lille comenzó bien, primero 5 minutos, 10, pero después Sevilla se fue reponiendo, fue construyendo juego y encima marcó ese gol Darío, minuto 20 aproximadamente. Muy bien, ahí la defensa sevillista, con Diego también lateral derecho, bastante interesante. Joven, yo creo que, si tirando de memoria, creo que es el más joven de esa plantilla. Y la segunda pareja, Diego Talaverón, Alexandro Fernández, dos delanteros que fueron los puntales desde Sevilla el pasado curso en el equipo juvenil. Este año, Alexandro sigue en el juvenil, Diego Talaverón está en el Sevilla C, pero hicieron un gran partido. Diego Talaverón es un delantero referencia, baja balones, se los deja en bandeja de plata siempre a Alexandro. Y existe esa compenetración, automatismo ya generado el año pasado con el equipo de Acejo, que actualmente es el entrador del filial. Y se vieron, se vieron en el partido como los dos se completan muy bien, ¿no? Y al final llegó el segundo tanto de Diego Talaverón, cerró el partido Juanlu Sánchez, que hizo un muy buen partido en la medular. En esa, bueno, puede ser la tercera pareja, ¿no? Que dispute con las otras dos, ¿no? Marcelo Espósito, jugador más de corte defensivo con Juanlu, creativo, genera mucho juego en el conjunto hispalense. Y es cierto que el Sevilla tenía una cita muy difícil, pero la solventó de maravilla, 0-3. El Lille se fue con dos pulsados. Y yo creo que desquiciado, impotente, porque no pudieron meterle mano en ningún momento al Sevilla Fútbol Club. Y es una gran victoria, ¿no? Yo creo que encarrilan esta fase de grupo y un recorrido verteginoso para el primer puesto, ¿no? Fue una gran muestra de fútbol de los sevillistas. Y lo cierto es que se traen esos tres puntos para Andalucía. Pues bueno, gracias, Aarón, por ese gran resumen que nos ha hecho del partido del Sevilla. Y tenemos un 90 grande por aquí. ¿Qué tal? Recién llegado a La Coruña. Se le ve cansado. Literalmente recién llegado, porque hemos llegado a las 2 de la tarde aquí a Madrid. Y la verdad que el trayecto de vuelta ha sido un poquito pesado. Pero bueno, merece la pena por todo lo que vivimos allí, que bueno, si queréis ahora lo comentamos. Sí, que estáis poniendo por el chat muchas cosas. Para comentaros todo lo del Depor. Bueno, si queréis cerremos un poco con el Sevilla, ¿no? Sí, terminamos con el Sevilla, que bueno, pues lo decía un poco Aarón, que al final es un partido que... Que bueno, parecía que iba a ser más complicado, pero al final... Luego es la primera parte. Sí, para encarrilarlo. Encarrilarlo. Y luego el Lidl que le quedó con dos jugadores menos. Y al final, pues bueno, los de... Los hispalenses, pues yo qué sé. Es que al final, un grupo que parecía complicado, pues han puesto en primera posición. Sin hacer ningún esfuerzo de estrada. Sí, no, pero además dando buenas sensaciones en cuanto a juego y resultados. Porque Lidl no es un equipo fácil, y menos en un viaje a Francia, que los equipos franceses, Lyon, Lidl, Marsella, suelen dar bastante... La verdad es que el Lidl venía de una racha un poco negativa en el campeonato nacional, que creo que eran cuatro partidos sin ganar. Cinco sumando el anterior de... De Jules Lidl, que había perdido con Salzburgo. Pero... Bueno, pues 0-3 es un resultado ocultado. Sí. Y bueno, el Lidl se queda tercero de grupo, con tres puntos. Y en el otro partido, el Salzburgo, que venció por tres goles a cero al Gosburgo. Los goles fueron de Justin Omoregi, en el 38. Ogursu en el 81. Y Meyer en propia puerta ya, casi al final, en el 88. Y el equipo astraco, pues que se queda segundo de este grupo G, a un punto del liderato, que lo ostenta en Sevilla. Y el Goldburgo, que se queda en una última posición un poco tocado, la verdad, después de tres jornadas. Porque lo tiene bastante complicado, porque tan solo lleva un punto. Entonces, bueno, veremos a ver si los alemanes... Yo creo que este grupo está más o menos ordenado, como pensábamos que iba a ser. Con Salzburgo y Sevilla ya por delante, que eran un poco más los favoritos. Aunque, de momento, pues bueno, el Sevilla, al final, el hecho de ganar ese duelo contra el Salzburgo directo en la primera jornada, pues es muy importante para tenerle líder. Y, bueno, veremos en ese enfrentamiento contra el Salzburgo. Porque yo creo que ahí se van a jugar el liderato. Si el Sevilla ha ganado al líder fuera de casa, todo hace indicar que en casa también es favorito, ¿no? Para llevarse ese partido. Sí, desde mi punto de vista, tal vez. Y vamos un poco ya con lo que nos están pidiendo por el chat, un poco, ¿no? Que está la gente preguntando, ¿y el Depor? ¿Qué pasa con el Depor? Vamos a hablar un poco del Depor, ¿no? Que se lo merecen. Bueno, pues de aquella remontada. Vamos a hablar del Depor. Histórico, la verdad, lo que se vivió. O sea, fue una cosa increíble lo que ocurrió ayer en Riazor. Bueno, hay que recordar, pues si alguien, por lo que sea, estaba perdido, pues el Depor en la ida ha perdido 3-0 en un partido bastante regulero a nivel defensivo. En ataque tuvo muchas ocasiones, pero al final, pues bueno, 3-0 para casa, con esas declaraciones de Manuel Pablo de que, bueno, quizá no habían, no conocían mucho a los jugadores rivales y que, bueno, que en el partido de vuelta, pues ya tendrían eso previsto. Y la verdad que el ambiente fue increíble. Sí que es verdad que empezó justo antes del partido a llover y eso hizo, yo creo que a la gente le costó un poco más salir de casa, pero 8.500 personas para un partido de juveniles. Sí, porque yo leí que había 10.000 entradas. Claro, entonces pensamos que iba a ir un poco a 10.000, 11.000, pero bueno, la Juve yo creo que bajó un poco, 8.500 personas y, bueno, al final es el récord en pases previas de Juve League, en estas eliminatorias antes de octavos de final. Se hablaba también de Zaragoza, que bueno, Gerard, yo no sé cuánto calculas que hubo ahí, porque hablaron de 12.000, pero la UEFA dijo 7.000. No sé, ni tanto ni tampoco. Yo estando en los dos lados, me pareció que en la Rumared había más, pero no estoy seguro. A lo mejor ayer estaba más repartido, a lo mejor las zonas más repartidas a la gente. Sí, o sea, al final el rey azor tiene dos anillos, en el de arriba no se permitía público y en el de abajo estaba concentrado todo el clave público. Y sí que es verdad que justo la zona de tribuna estaba llena desde el principio y, bueno, pues la gente apoyando. El deporte salió muy fuerte desde el primer minuto, ya de hecho tuvo a la primera ocasión un disparo larguero de Mario Najera, que ya lo habéis comentado bastante por el chat, para mí el mejor del partido. Además es un jugador que quizá no se habla tanto de él, porque siempre se habla más de Noel, que es un poco, bueno, el jugador más destacado, ¿no? El que todo el mundo conoce, pero para mí Mario Najera el mejor, tanto con balón como sin balón, muy inteligente y, bueno, sabiendo un poco cómo mover el ritmo del partido. Tuvo esa ocasión al larguero en el minuto uno, pero el deporte, bueno, no se vino abajo, siguió atacando, siguió atacando. Y llegó, bueno, pues ese primer gol con un centro de mella también muy destacado, este chico, David Mella, del año 2005. Que igual duele, ¿no? Sí, sí. De decir esto del año 2005, 16 añitos tiene el chico y tiene muy buena pinta a David Mella. Yo creo que si el deporte le cuida y él sabe un poco cómo seguir el rumbo de su carrera, pues yo creo que le va a ir súper bien. Y, bueno, pues ese centro de David Mella que tocó en un defensa fue el 1-0, gol en propia. El 2-0, pues, bueno, una jugada en la que el propio Mella disparó al palo, cogió el mismo el rechace y se lo dejó a Víctor Guerra, que marcó el segundo gol. El tercero, otro centro de David Mella, que también estuvo muy participativo, para Mario Najera, que marcó el tercero. Con ese resultado nos fuimos al descanso, ya con la eliminatoria empatada. Y en la segunda parte sí que es verdad que el deporte, a ver, por el ritmo que había imprimido en esa primera mitad, pues era complicado seguir a ese nivel. Entonces fue un poco más de partido más tranquilo. Al final el Pogón también empezó a tener sus ocasiones. Estuvo muy bien Bray Suárez en portería. Y sorprendente, la verdad, los cambios. Porque se fueron Noel, se fue Mella y se fue Najera, que quizá, bueno, eran los grandes pilares de arriba. Pero le salió bien, porque, bueno, Hugo Valdomar, tanto Padín, Pablo Trigo, que por cierto, Pablo Trigo, delantero del Deport, que tiene un cántico de Riazor, que me quedé un poco flipando, porque es muy querido el delantero del Deport, Pablo Trigo, que lleva toda la vida en el club. Y al final, pues en el minuto 90, llegó la alegría y el gol de Hugo Valdomar para que, bueno, el Deport se clasificara. Y, bueno, fue tremendo lo que estalló en Riazor en ese momento. Y, bueno, pues un partido increíble. Y que, al final, yo creo que todo el mundo se fue muy contenta. Y, bueno, pasa el Deport en la siguiente fase. Se enfrentará al Mecavi Haifa el 3 de septiembre. El 3 de noviembre, perdón. Luego lo comentamos, si queréis. Sí, luego lo comentamos. Y, bueno, pues... A ver, yo creo que te quería comentar tú un poco cómo lo viste, ya que tú viste allí. Sí, con el tercer gol ya tan temprano, tú viste que el Deport metía 6 o 7 o... 6 o 7 no, porque es verdad que el tercer gol llega en el minuto 36. Y, a partir de ahí, ya el Deport se ve que relaja un poco. Porque, claro, ya un gol del Pogón también le pueden poner un poco en complicaciones. Aunque es verdad que con la regla ya ahora mismo fuera de los goles que valen doble fuera de casa, que eso ya no existe, no le perjudicaba tanto ese gol del Pogón. Pero sí que es verdad que, bueno, era el objetivo. Igual era el eliminatorio y era el partido ahí, ir construyendo y, bueno, también el Pogón tenía mucho que decir. Y tuvo varias ocasiones que parecía que iba a marcar una fase del partido que los polacos estuvieron muy bien. No daba la sensación de que el Deport goleara, pero sí daba la sensación de que iba a clasificarse. O sea, daba la sensación de que en un momento a otro el Deport era superior y el hecho de la grada, o sea, la grada fue muy importante para esto, porque había momentos en los que el equipo se venía abajo y la grada la asimaba. Imagino que estallaría porque el gol fue al final. Sí, fue un estallido, o sea, eso fue increíble. Fue como el final perfecto, ¿no? Saltaron como todos los jugadores del banquillo, incluso a celebrarlo. La grada bajó ahí un poco para juntarse con ellos, o sea, ese momento fue tremendo. Y bueno, pues al final, es que fue minuto 89, o sea, fue justo yo al final y ya el Pogón no pudo reaccionar. Y el Deport, bueno, 4-0 y recordando pues esa remontada de frente al Milán, que de hecho hubo un tifo antes del partido, que sacaron una pancarta ahí los aficionados del Deport, con un récord en ese partido, ese Deport-Milán, que oye, que al final pues mira, mismo resultado y mismo objetivo, ¿no? Pues nos agradecemos mucho por el Deport y bueno, yo creo que has traído un regalito, ¿no? Ha habido un regalito porque bueno, aquí tenemos las bufandas, tenemos Atlético de Madrid, Zaragoza, Málaga, Español, Atlético, Barça y Madrid. Y aceptamos bufandas, nosotros lo decimos siempre, que estamos bufandas de cualquier equipo, nosotros, es más, podríamos hasta ampliar el repertorio y no solo tener las colgadas, sino mejor ponerlas... Sí, buscarle algún poquito o algo, sí, algo se podrá hacer, ¿no? Aquí, por 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 aquí. La gente ya, yo creo que ya la he visto en Instagram, porque hemos puesto una foto y aquí está la bufanda del Deport. Encima, no es una bufanda cualquiera, es la bufanda del día... Claro, del día de la remontada histórica del juvenil a del Deportivo. Sí, pero la cogemos así cada uno para que se vea bien en cámara. Y bueno, pues ahora la colgaremos ahí detrás y a partir de ahora, pues tendremos la bufanda del Deport también aquí pendiente, ¿no? Sí. De todos los directos que hagamos en Twitch y de todos los vídeos. Que, por cierto, haremos un vídeo para YouTube, grabamos allí bastantes cositas, un poco del ambiente, la llegada de jugadores, un poco de todo. Así que, bueno, pues que la gente esté pendiente porque en los próximos días habrá vídeo en YouTube. Y, bueno, saludar también a los jugadores del Deportivo, si nos están viendo. La verdad que, bueno, luego al final del partido estuvimos hablando un rato con ellos. Y la verdad que muy majos y fue una experiencia muy agradable. Y, bueno, pues veremos. Igual hay sorpresa y el 3 de noviembre, pues vamos para allá otra vez a reaccionar. Bueno, bueno, bueno. Nosotros estamos invitados, ahora. Ya veremos. Nosotros estamos invitaciones también, ¿eh? No solo bufanda. A la gente que gusta también un poco la cobertura, pues bueno, que nos diga. Sí, que nos den su feedback un poco y a ver qué... Han comentado un poco en el chat. Sí, sí, bueno, lo que has comentado tú ya. No sé si hay alguna cosilla más que quieras comentar de... Bueno, han destacado... Mira, por ejemplo, Álvaro ha comentado que, bueno, que ha destacado a tanto a Barca como a Juan Rodríguez. Que no hemos hablado de ellos. Los dos centrales estuvieron muy bien. De hecho, salvaron varios goles en línea de gol. Porque, bueno, como decimos, el Pogón tuvo ese tramo en el que se vino un poco arriba y hubo que frenarles. Me gustaron mucho los dos. Y al final hubo un cambio ahí porque yo creo que Juan Rodríguez estaba un poco tocado. Y seguidivamente, es que jugó como medio centro pero es central realmente. Se colocó como central y Juan pasó al lateral. Un poco para no sufrir tanto. Y, bueno, muy bien el Depor a nivel defensivo. En ataques estuvo bien. Quizá Noel fue el que menos protagonismo tuvo. Porque estaba muy cerrado con los dos centrales del Pogón. Pero, bueno, de hecho tuvo alguna ocasión Noel. Tuvo un recorte muy bonito y una ocasión que justo cuando iba a tirarse le robaron el balón. Sí, a lo mejor incluso lo que le pasó a Manuel Pablo en la ida que dijo... Que no conocía a algún jugador. Igual le pudo pasar a... El Pogón le conocía muy bien. Claro, le podía conocer al Pogón tanto Noel tanto Noel. Y al final yo creo que fue el que más pendiente estuvieron. Y, bueno, pues lo dejó para los demás. Sí, a lo mejor un poco a Mario Najera que fue el que hizo el partidazo. Sí, para mí los mejores fueron Najera y Meya. Sin duda. También destacar a Víctor Guerra que estuvo muy bien por banda derecha. Que fue, bueno, el jugador un poco que entró como novedad en el once. Porque, como recordamos, solo puede meter a tres jugadores del año 2002. Estaban en el primer partido Juan Rodríguez. Estaba Yerema y Hernández. Que fue un poco el que se cayó. Y porque estuvo expulsado en el primer partido. Y por eso entró Víctor Guerra. Y el otro fue Mario Domínez, el capitán. Que no partió como titular. Pero sí jugó en la segunda parte. Y la verdad que le vino muy bien al equipo. Para un poco controlar el centro del campo. Que se le ha guiido un poco. Y el capitán, bueno, se notó la base que tiene. Se notó que le venía muy bien al equipo. Y además tuvo una ocasión. Un cabezazo en un córner. Que, bueno, estuvo a punto de marcar. Y hubiera sido bonito también que el capitán marcará el gol. El gol de la victoria. Pero, bueno, al final fue Valdomar. Que entró en la segunda parte y lo hizo muy bien también. Pues muy bien. Por el deportivo. Bueno, si alguien más quiere comentarnos algo por el chat. Estamos aquí para hablar del depot. Eso es, sí, sí. Cualquiera. Lo que queráis comentar. O cualquier partido. De esta jornada. Y lo que quería comentar yo con vosotros. Es que, no sé qué opináis. Esto de que hay algunos partidos. De UEFA y otros tal. Que no se transmita. No sé. Porque el deportivo al final. Creo que no lo echaron. No lo echaron. Estuvieron preguntando. Estuvieron preguntando mucho. Sí, sí. Por Twitter. Estábamos aquí en la redacción. Comentando que al final, claro. La gente preguntando. Preguntándote a ti también. Mira la pregunta en el chat. ¿Qué pensáis de quién? Eso es. Es lo que queríamos comentar. Me acuerdo que a ti te comentaron por Twitter. Nos escribieron a la cuenta. Que si lo íbamos a dar nosotros por Twitch. A ver. No podemos. No podemos. Por tema de derechos. Que vale. Los derechos de la competición lo tienen tanto la UEFA como Movistar. Entonces Movistar sería la cadena que podría retransmitirlo. Siendo a las 8. Que la hora no ayudaba en nada. Porque claro. Estaba la Champions. Y lo mismo pasará en el partido de vuelta. Que también es a las 8 de la tarde. Y luego pondremos los todos. Pero claro. Al final. Si no me equivoco. Esta jornada dieron todos menos el del Villarreal. De los españoles. Porque el Atleti, el Madrid, Barça y Sevilla. Los dieron por vamos. Por Movistar. Que es la que tiene los derechos. El del Villarreal lo dio el canal de YouTube. Del Young Boys. Sí. Y menos mal. Y menos mal. Siempre se agradece por lo menos para poder ver a ver. Pero claro. El Deporto al final no lo da. Allí. No sé si en alguna televisión gallega tampoco. Esa es la clave. Un poco. Porque bueno. El tema de la televisión gallega. Que podría ser un poco quien emitiera el partido. Yo creo que es la solución. Realmente porque es que UEFA y Movistar. A ver. UEFA TV también lo podría emitir. Viendo un poco. UEFA TV da que son dos partidos cada día. Porque es los que yo he hecho más un vistazo. Y UEFA TV suele tirar siempre a los de la fase de grupo. Exactamente. Pero yo creo que al ver que tanta gente ha estado pendiente del OVLD. Porque además la UEFA y el League sí que es verdad. Mira lo que nos ponen. Que a la gallega le parece caro dar el Deporto en Funtbuter. Sí. Si. 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 Pero a ver. Yo creo que no sé. Para la Youth League al final. La primera vez. Sí. Yo creo que en Youth League al final comprar un determinado partido. No comprar la vuelta. Realmente eso en la competición. Si es simplemente el partido. El partido de ida. Si es dos partidos. Bueno. No sé. También es verdad que esto favorece mucho que la gente. Dieron el PSG. Claro. Lo que hablamos. El PSG creo que lo daban por UEFA TV o no sé. No. Él se refiere a que Televisión Gallega emite la liga francesa y la portuguesa. Ah. Vale. Vale. Sí. Es otra polémica. Es verdad. Que. A ver. Es raro que no emita el Deporto y emita. Pues eso. Un partido de otras ligas. De otros países. El tema de derechos al final. También queremos comentarlo para que. Bueno. Pues los que nos estéis viendo. Que. Nos gusta que nos preguntéis. Porque al final. No. Nosotros no. Claro. Si fuera por nosotros. Nosotros no podemos hallar. Por todo. El tema de derechos no se puede. El tema del Barcelona cuando hemos estado. Como digo estado. Hemos sacado vídeo y demás. Pero por derecho no se puede. Exacto. Tenemos. Como ha comentado Marco. Tendréis en Youtube un montón de vídeos del Deportio. Pero que en directo no se pueden. Sí que es verdad. Que esto hace que la gente vaya al campo. Entonces. Claro. Es un poco la cara y la cruz. Porque. Bueno. La gente. Eso. También pasa en Inglaterra. Además. Eso de no emitir en una franja horaria. Creo que es la de las cuatro. Sí. La de las cuatro. Entonces. Bueno. Pues hace que la gente se anime a ir al campo. Que si lo emiten por la tele. Yo creo que la influencia hubiera sido peor. Además. Soluciones. Televisión no ya. Parece que no. UEFA TV. Igual dice. Mira. El Deportio está teniendo mucha acogida en la competición. Igual podemos emitir el partido. Mira. Me dicen que no solo por el Deportio. Que también por Racing Desperador. Y el Feltador. Sí. Yo al final vi que la promoción que sacaron un poco por el Deportivo. Era que los abonados eran gratis. Y creo que luego eran cinco euros por entrada en abonados. Un poco que se iban a donar. Que había sido el martes. Si no me equivoco. El día del cárcel de mama. Una causa bonita. Pero bueno. Estas son iniciativas. El Unionistas creo que ha tenido también una iniciativa parecida. Para este fin de semana. Que era. Me gustó mucho. Que pones tu precio. Tú vas al partido. Y llegas a taquilla. Y puedes pagar lo que tú quieras. Y pagas a. Según lo que quieras. Pues bueno. Son captaciones al final que hacen los cruces también. Pero bueno. Para verlo por. Tenemos que mucha gente. Al final del Deportio es un equipo. Pues bueno. Porque tiene mucho. Muchos seguidores. No solo en Coruña. Y bueno. Pues para estos. Estos. Gente que nos pregunta. Pues porque sepan que nosotros no. No damos los partidos. Y vamos a comentar. De este tema. Sí. Bueno. Pues queremos al Deport. El partido de vuelta. Yo creo que quizá el partido de vuelta. El hecho de no testar el Deport tan necesitado. De marcar goles. Porque bueno. Al final es un partido de ida. El que jugará con el Maccabi. El partido de ida es el que se juega en Riazor. Exacto. Puede ser que baje un poco la afluencia. Pero yo creo que la gente está muy a tope con el juvenil. Y además después de lo que ha pasado. Después de lo que ha pasado. Más después de lo que ha pasado. Le está dando muchas alegrías al Deport. Y la afición yo creo que ya conoce incluso a los jugadores. Y bueno. Ojalá que se mantenga esto durante toda la competición. Que la gente siga yendo al campo. También bueno. Que acompañe el buen tiempo. Y que no llueva. Aunque en Coruña en noviembre. Es complicado. Pero bueno. Pues eso. Que animamos a la gente a ir al campo. Que fue una experiencia única. Y bueno. Seguro que a la gente le va a gustar. Pues sí. Hacemos llamamiento a la gente. Para que vaya ese partido. Y si quieren. Pues que nos comenten por Instagram. Por Twitter. Que nos compartan fotos. Como lo viven. Y bueno. Pues luego podemos preparar. Eso es. Así que bueno. Si queréis. Pasarnos un poco al resto de partidos. La gente si quiere dejarnos algo del deporte. Pues lo vamos comentando también. Pero bueno. Para dar un poco también de. Si quieres. Si. Terminamos con los grupos. Que no tienen españoles. Y si quieres empezar. Si. Nos queda el grupo A. El grupo C. Y el grupo H. Por analizar. Que son los grupos donde no hay equipos españoles. Y bueno. También hay que comentarlo un poco. Así que sea. Más por encima. Pero. También hay que comentarlo. Y en el grupo A. Empate. Entre Brujas y Manchester City. Empate a uno. Y el equipo belga. Que. A vuelta a conseguir. Un empate. Si. Es el grupo. Más igualado. O sea. En cuanto. A reparto de puntos. Porque están Brujas. Manchester City y PSG. Con cinco puntos. Exacto. El triple empate. Y el Brujas ha sacado dos empates. Contra Manchester City y PSG. Allí. En su estadio. En Denés. Muy importantes. Y. Notas sorprendentes. Porque al final. En Juveniles. Es lo que he hablado muchas veces. Bueno. El Brujas tiene buena cantera. Que tiene buena cantera. Pero que está ahí. Que. Puede todavía. Meterse. Como primero. En un grupo. Complicadillo. Sí. Y bueno. Un dato curioso del partido. Que los dos tantos del partido. Fueron de laterales izquierdos. Sí. Porque marcaron. Primero se adelantó el Brujas. Que. O sea. Fue una parte. Por así hablar un poco de partido. Lo que pudimos ver. Es que. Fue una parte para cada equipo. El Brujas. En la primera parte. Asedió completamente al Manchester. Y se adelantó. Pues creo que fue la última. Vamos. Las últimas acciones. De la primera parte. Por. Kirián Sabe. Y en la segunda. Dominaron los Citizens. Y. John Wilson Esbrandt. Empató en el 76. Bueno. Un empate. Que. Deja a los equipos. Pues eso. Con igualdad. En el grupo. Con 5 puntos. Y el PSG. Que con esa victoria. También se suma a la fiesta. ¿No? Sí. Victoria por 3-0. Contra el Leipzig. Y. Bueno. Un partido. A principio. Un principio asequible. Porque el Leipzig. Llevaba 0 puntos. Porque el Leipzig. Llevaba 0. Se quedaba en 0. Con 0. Y. Junto al Bayern de Munich. Queremos hablar de él. Es otro equipo alemán. Que. Que bueno. Que de momento. Es que no. No suma puntos. Solo parece que el Dortmund. Da la talla. Sí. El Dortmund. El Dortmund. Sí. Con un puntito. Ahora hablaremos del Dortmund. Pero es que los equipos alemanes. Parece que en canteras todavía no. No lo están sacando bien adelante. Por lo menos esta temporada. Y. Bueno. 3-0 al final para los franceses. Sí. Y. Comentar que Xavi Simons. Esta vez sí que jugó un poco más escorabal. Y volvió a anotar. Efectivamente. Con una asistencia de un gol. O sea. Que buen partido. Y. Poco más. Del grupo A. Ya decimos. Mucha igualdad. Veremos si. Brujas sigue manteniendo ese liderato. Porque a mí es un equipo que. Me sorprendió cuando lo vi en su día con el Real Madrid. Que coincidieron también en la fase de grupos. Y. Vamos a ver. Vamos a ver si deja PSG City. Dos equipos muy grandes. A ver si los deja. Fuera. Sí. Pues bueno. El grupo A ha comentado. El grupo C si quieres. Es decir que. Bueno. Pues eso. Que existas. Sí. 1-3 con el Sporting. Bueno. No es un partido que. Que ha destacado muchas cosas. El. El Sporting se queda. Llegó uno menos el minuto 12. Pero aún así. Se adelantó antes del descanso. Empataron los turcos. Después con un gol de Livas. Que también se le ha quedado uno menos. Sí. Ahora sí que se queda. O sea. La segunda parte no empezaron. Los 2 con 10. Exacto. Y bueno. Por el final fue el Sporting. El que se llevó los 3 puntos. Por los 3 de Lamba en el 60. Y estamos justo en el 66. Para. Para llevarse el gato al agua. Los 3 puntos. Y pelear un poco con. Con el Ajax en la segunda posición. Porque la primera parece que ya se le cantó un poco para el 2. Efectivamente. Se hablaba mucho del equipo alemán. Esta temporada. Que era uno de los candidatos a llegar un poco lejos. ¿No? En esta competición. Es el que más se habla. Se comenta en redes. Que puede. Es verdad. Por lo que yo he visto. No solo en la liga. En 5 partidos. Creo que se han cedido un empate. Van junto al Schalke. Líderes. La cantera del Dortmund. Está dejando últimamente. Chicos muy interesantes. Porque el Bradley Fink este. Yo creo que es. No sé. El Haaland del filial. Porque. De. Complexión es muy parecida. Y bueno. Pues doblete para el delantero suizo. Y también dejó muy buena imagen. Luke Frik. Que también metió 2. Así que. Quiero comentar alguna cosilla más del. Del partido. Yo lo que estuve viendo. Porque este lo estuve viendo un poco el. El martes fue. Que. Que es verdad que el Dortmund. Pues eso. Lo que has comentado tú. Que al final. Está entre los candidatos a la liga. A. Perdón. A la liga. A llegar lejos de una competición. Y. Tiene arriba. Buena. Mucha pegada. Mucha pegada. Tiene mucha pegada. Porque. Bueno. Y juega muy bien al fútbol. O sea. El Dortmund la verdad. Que esta vez. Yo creo que ya. Puede ser la buena. Y que sí. Que le ganó un poco en problemas. Impactó con el Sporting a cero. Pero. Cinco goles. Y. Muy bien. O sea. Yo lo que vi. Muy bien por el. Por el Dortmund. Y en el grupo se refleja. Que. Lidera el grupo con siete puntos. Y. Le sigue un poco de cerca. El Sporting de Portugal. Con cinco. Y también está un poco apretado este grupo. Porque el Ajax lleva cuatro también. Está ahí un poco en la pelea. Podemos saber en la jornada cuatro. Si el Borussia de Dortmund. Si consigue esa victoria. Se. A lo mejor se desplaza un poco más ya. Y. Consolida esa victoria. ¿Qué quería contar? No. Que hay que recordar que el Youth League. El tercero. Queda eliminado. No es como la Champions que va a Europa League. Porque aquí no hay Youth Europa League. O sea. Sería. En unos años. En unos años seguramente la haya. Puede haber. Y aquí. Pues bueno. Es distinto quedar primero que segundo. Porque el primero pasa directamente a octavos. Y el segundo va a dieciséisavos. Una ronda previa. Con los mejores. Bueno. De la ruta de campeones. Que en este caso sería el Décor. La fase de estos equipos. Así que es distinto quedar el primero. Porque el primero ya avanza directamente una fase más. Sí. Es clave. Por eso es un poco lo que hemos comentado. Eso le puede pasar mejor al Barça o al Atleti. Sí. Que son los que están un poco más ahí. Al Atleti ya le pasó de hecho. La última vez. Y acabó eliminado en octavos. Son los que se están cumpliendo un poco más. Pero bueno. Veremos a ver la próxima jornada. Y para terminar queda el Grupo H. Que ganó el Chelsea. Y ganó la Juve. Sí. Victoria. A priori. Eran los favoritos. Para ganar sus partidos. Y así lo hicieron. La Juventus sigue llegando a este grupo. Can vencer en San Petersburgo al Zenit. En un partido que no fue sencillo. A pesar de que mantenieron la portería a cero y demás. Pero lo encarrilaron pronto. Con un gol en el minuto dos. De Gabriel Emulacci. Puedo empezar. Y eso quieras o no. Te da bastante moral. Para afrontar el resto del encuentro. Los de Andrea Bonatti. Pues supieron un poco la gemestidad de los rusos. Y aguantaron. Bien. Y ya en la segunda mitad. Pues entreció Nicolo Turco. En el 68. Para llevarse los tres puntos muy importantes de San Petersburgo. Sí. Y es un grupo que va a estar entre Juve y Chelsea. Pero que el Malmo está dejando muy buenas sensaciones. Porque es verdad. Que solo tiene un punto. Pero podría sumar más. Porque si no me equivoco. En la primera jornada. Empató con la Juve. Empató con la Juve seguro. Pero no sé si fue la primera o la segunda. Creo que fue la primera. Porque la semana. La anterior jornada fue cuando se enfrentaron Chelsea y Juve. Que ganó la Juve. Y es que al Zenith. Creo que ganó. O sea ganó el Zenith 3-2. Pero en el 90 le igualó. Luego volvió a matar el Zenith. Y es que esta vez se puso 0-2. Contra el Chelsea. O sea. Iba a 0-2. Y el doblete de Gert Kebo. En el minuto 6 y en el 58. Y le costó al Chelsea. Que es bueno. Luego en cuanto metió los dos primeros. Y igualó ya. Metieron Rankin y Xavier Simons para igualar. Metió el 3. El noruego Fieberman. Perdón. Y al final pues 4-2. Pero que ya les digo. El equipo sueco está dejando buena imagen en Estrellos Líos. A pesar de ser pues eso. La ciencienta a priori del grupo. Y bueno. Pues como decía. Se queda Juve primero con 7. Que empató con el Malmo. Chelsea con 6. Luego Zenith 3. Y por último el Malmo 1. Bueno. Pues la Juve League volverá el 2 y el 3 de noviembre. Si queréis dejamos los horarios. Ahora ya directamente. Sí. Para que lo sepa ya y lo conozca. Para que estén pendientes. Aquí tenemos los horarios. Bueno. Pues el próximo martes 2. Tenemos 3 partidos. Esta vez vamos a tener 3 y 3. Normalmente tenemos 2 y 4. Así que bueno. Más igualadito todo. Tenemos el martes 3. Bueno el martes 2. Perdón. Los partidos totalmente solapados. La verdad. Porque empezamos a las 3. Con ese dinamón de que es Barça. A las 4. Sevilla-Lil. Y a las 5. Villarreal de un Bois. Así que bueno. Pues en todas esas horas. Vamos a tener ahí 3 partidos de españoles. Va a estar movidito el Twitter. Me sorprende que no sea alguno por la mañana. Al haber 3 ahí. Yo esperaba que el dinamón fuera más pronto. Como le pasó al Madrid esta semana. Que fue a las 12 de la mañana. Sí. Bueno. Y bueno. Y luego para el miércoles. Pues tenemos los dos equipos madrileños. El Real Madrid que es el que juega esta vez en casa. Que se enfrentará al saltar a las 2. Luego tenemos. Acción clave. Sí. Necesita la victoria. Sí o sí. No le va a ir otra cosa que no sea victoria. Porque si no. No tiene buena pinta. La categorización como primero de grupo. Y luego a las 4. Esta vez no serán tardados tan seguidos. Tendremos un descansito para poder comer algo. El Liverpool Atlético de Madrid. También importante para el Atleti. Y bueno. Pues lo que hemos hablado. El Deporto a las 8 otra vez. Contra el israelí. El Maccabi Haifa. Que bueno. Pues veremos. Veremos. A ver un poco. A ver si. A ver si. Esperemos que no le sorprenda un poco al equipo de Manuel Pablo. Como la otra vez con el Pogón. Ese desconocimiento. Justo. En el radio de prensa comentaba Manuel Pablo eso. Que ya sabían en qué podían apoyar. Y ya decían. Ahora. Claro. Ahora no puede volver a pasar. Exacto. No le puede volver a pasar lo mismo. Y esperemos que no le pille por sorpresa. Y pues echen un buen resultado en el partido de ida. Para afrontar después la vuelta. Que es el día 24 de noviembre. Y nos ha preguntado por el chat otra vez. Que si el Deportivo pasa contra el Maccabi. Y la próxima eliminatoria serían a dos o a un partido. La siguiente eliminatoria. Que sería ya 16 agos de final. Creo que es a dos partidos. Creo que es a dos. Yo me suena que antes era uno. Es que no sé si. Como va cambiando año a año. No sé si este año ya es. A mí me suena que antes era uno. Porque cuando estuvimos mirando un poco previas y demás otros años. Me acuerdo que el deal precisamente. Si puede ser que fuera uno. La jugó a uno. Puede ser. Puede ser. Este año no me acuerdo si es a. Lo está mirando a ver si va a contar algo. Para no deciros una cosa y que sea otra. Que directamente no se salta la música del league. Y bueno. Si quieres comentar. Ya que estamos para terminar con resultados. Los dos curiosos de las rutas de campeones nacionales. Que ha habido muchos. Si quieres comentar alguno que ha habido por ahí y abultado. Si lo tengo por aquí. A ver donde. Bueno. Lo había apuntado. Es que me llamaba la atención. Si. El Middysland. Vigiland. Si. Vigiland ya. 10-1 el Rosenborg. Lo teníamos. No sé. Al final. Gerard. Si. Yo es que lo he movido. Y no sé que he hecho la verdad. En el guión. Bueno. Si lo tengo ya aquí. Yo lo he movido. No sé que le he dado. El 10-1 del. El 10-1 que a mí me sorprendió. Lo vi. Porque ahora fue el 4-2. Si. O sea. Fue un partido más o menos igualado. Y llega a la vuelta. Y le mete 10. Yo me quedé un poco. Diciendo que ha pasado aquí. Y luego también. Otro resultado. Que fue bastante apuntado. Aunque bueno. Un equipo de menor nivel. El AZ Almar. Al. Al Gabala. Gabala. Así que. Ese es un poco. Puede ser más esperado. Porque el Gabala. Es un equipo de menor nivel. Pero el Middysland con el Rosenborg. Es un partido a priori. Que. Son dos equipos. De un nivel similar. ¿No? Que pueden dar un nivel similar. Pero un 10. Además tío. Los jugadores. No sé. Cuando la última vez. Los encontró. No he encontrado. El partido decisado. Será a. Partido único. A partir de la partida. Partido único. Que está el sorteo. Y ahí se sabrá. Y ahí es entre los. Los que pasen la siguiente ronda. Contra el que quede segundo. ¿Verdad? Contra eso. Le puedo pasar. Si pasa el deporte. Le tocaría un segundo. De la fase de grupos. Y sabemos si. Ya no sé si te da tiempo a mirarlo. Sabemos si puede ser del mismo país. Eso es lo que iba a preguntar yo. Creo que no puede ser. No puede ser. Pero mejor. Cuanto más españoles lleguen más lejos. Lejos. Mejor para nosotros. Y hablando de más lejos. Yo. Si queréis. Hablamos de la. De la porra de la semana pasada. Donde. Bueno. Espero que sigáis los del deporte. Está aquí apuntado. Está aquí dicho. 4-0. ¿Quieres que lo acercamos a la cámara? Si quiere. Hay zoom. Hay zoom. Hazme zoom. ¿Puedes hacerme zoom? A ver. Espera. No sé si. 4-0. Está muy pequeñito. Pero sí. Pero está aquí. 4-0. Y si no. Está dicho. Si queréis ver el anterior directo. Está resumido tanto. Yo confié en el deporte. Dije 4-0. Sí, sí. Y bueno. Pues si queréis. Hacemos. Si quieres. Lo apuntas tú como siempre. Marcos. Venga. Venga. Te dejo boli. ¿No queréis que veamos? No, no. Y los vemos. Vamos a verlos. Primero vemos y ahora hacemos la porra. Claro. Esta. Esta sí. Es que la anterior acción. No nos ha ido mal. A ver. La anterior. En comparación a la anterior que fue un desastre. La anterior. Nosotros aceptamos uno cada uno. Es que la anterior fue un desastre. La anterior fue un desastre. Y Jorge. Dos. No. Yo acerté dos. ¿O acerté a 0 la otra vez? La otra vez yo acerté. El Madrid. Porque lo aceptamos todo. Pero con el 6. Y el Sevilla. Y el Sevilla que fue aquí. Bueno. Dos. Ahora hemos mejorado. Si nos pasan los jornadas. Hombre. Hemos mejorado mucho. Vamos a decir rápido en cada partido. El Madrid exactaremos falla los tres. Dejemos que ganaba el Madrid y perdió. El Atleti-Liverpool. Gerard falló. Le dio un empate. Y bueno. Víctor y yo le dimos la victoria al Atlético de Madrid. Hay que decir que yo dije que ganan todos los españoles. Es más. Dije que si ganan todos los españoles. Viste la apuesta. No importaba. Eso te iba a recordar. Eso te iba a recordar. Te condenó eso. Porque en el Barça-Dinamo de Kiev. A eso me lo llevo yo. Pero en el Lille-Sevilla ha pasado al revés. Porque vosotros le dijiste Sevilla. Y yo dije empate. Exacto. Entonces ahí he fallado yo. Luego en el Villarreal dijimos los tres que ganaba. Así que guay. Y en el Deport dijimos los tres que ganaba también. Pero bueno. El único. No sé si Gerard quiere comentar lo que dice. El único que no me mojé yo. Que dije que ganaba el Deport. Pero que no clasificaba por resultado. Y al final sí. De hecho no está en 2-1. Sí. Me quedé corto. No sé si está bien hablar de la gente que no está presente. Pero esto también luego lo. Lo hace Jorge. Y Jorge dijo 4-1. O sea. Jorge dijo 4-1. Confiaba pero no tanto. Resultó al final el Gerard tres aciertos. Víctor y yo cuatro. Pero es verdad que Víctor. Pero Víctor tiene el plus de haber acertado. El 4-0. El 4-0. Exacto. Y mira. Te digo los que ha acertado Jorge. Y ha acertado. Jorge fíjate. Cuatro también. Puso X en Madrid. Se quedó cerquita en el Madrid. Pero bueno. Acertó cuatro. Porque también falló el Barça. Bueno. Vamos a mejor. Bueno. Yo sigo esperando el pleno de los españoles. Que bueno. Igual. A ver. Alguna de las jornadas tiene que llegar. Igual. Ahora que vamos a hacer la porra. El Barça es más complicado. Pero mira. Sevilla. Villarreal. Madrid. Jugar en casa. Sevilla. Villarreal. Vienen de ganar fuera. Y bueno. Pues el. A ver. El Depor es un poco más elébita. Con el Liverpool allí. El Depor es un poco más incógnita. Porque tampoco conocemos el exceso del nivel del Maccabi. Haremos un poco de scouting del Maccabi. Pero bueno. No sé. Si puede darse. Si puede darse esta jornada del pleno de españoles. Yo un poco los que veo más en duda. Pueden ser. El Dinamo de aquí en Barcelona. Y el Liverpool en el Atlético de Madrid. Los dos que juegan fuera. Que son los dos que juegan fuera. Y además el Liverpool se juega todo ya. Si no gana ese partido. Y el. Y el. Barça también. Porque al final. El Benfica. Si. Claro. El Barcelona se la juega. Pero el rival. Que es a lo que voy yo. Porque el Liverpool. El rival del Atlético. Si que se juega bastante. Porque si no gana. Está casi fuera. Y el Dinamo de Kiev. No se juega tanto. Porque sigue ahí en la lucha. Aunque pierda. Bueno. Puede seguir ahí en la lucha. Después del empate. Este primer partido. Mira. Un saludo desde Brasil. Hombre. Pues oye. Un saludo. Un saludo para ti. Mateus Castro. Por curiosidad. Nos sigues por algún equipo en concreto. A lo mejor algún brasileño del Atlético. No se si Mateus. Yo he visto en Twitter mucho. Que tenemos mucho seguido también. Latino. Sudamericano. Y bueno. Pues no se si hay algún equipo español que siga. O bueno. Tienes que equipo de Brasil sigues. También le podemos escuchar. Incluso algún jugador. O lo que sea. A lo mejor es familiar de algún jugador. Puede ser incluso. Bueno. Que lo ponga ahí. A ver por el chat. A ver que. Que esto. Que por favor sigue. Lo tenemos. ¿No Marco? Lo tenemos por ahí. De hecho. Y empezamos con ese Dinamo de Kiev. Juego de Barcelona. Recordamos que se juega en Kiev. Así que. Yo es que. Sigo buscando el pleno de todos españoles. Lo que pasa. Que es que. Lo veo muy complicado. Pero voy a decir un 2. ¿Vas a decir un 2? Un 2. Venga. Pues un 2 para Víctor. Yo digo una X. Tú dices una X. La clave va a estar. Pues como pasa este partido. Que las ocasiones del Barça. Que encuentren el gol rápido. Sí. Porque el Dinamo. Yo creo que se puede hacer mucho daño. Sí. A la contra del Barça. Venga. Voy a decir un 2. Voy a apostar por el Barça. Pero no tengo todas conmigo. Sevilla-Lil. 1-1 para mí. 1-1. Para mí eso es lo claro. Después del partido de ida. Seguramente que hay un empate. Sí. Ahí puede ser que la liemos. Pero bueno. Después del partido de ida. Las sensaciones de Sevilla ha sido buenas. Igual que Villarreal y un boys. Yo creo que también haremos el 1-1. Sí. Aunque no es un partido. Tampoco muy extenso. Del concurso de Pere Martí. Pero creo que en casa. Es bastante superior. Sí. Pero el Madrid-Saptar. Yo creo que también un 1-1. Se gana por necesidad. Yo creo que... Sí. Va jugando en casa. Sí. El Madrid no puede permitirse fallar ahora. Liverpool-Atleti va de Madrid. Este es el que me genera más dudas. Mira. Justo nos ha contestado Mateus. Que dice que es admin de... Sí. Antes de que te vayas a dar tiempo. Pues no crees que va a quedar el Liverpool-Atleti. Justo estamos hablando del Atleti. Bueno. Él nos cuenta que es admin del portal Atleti de Brasil. Que tiene que trabajar ahora. Pero que... No sé si sigue aquí. En caso de que siga Mateus. Dinos cómo crees que va a quedar. Es el Liverpool-Atletico de Madrid de Youth League. De la siguiente jornada. Que a mí el Atleti me dio buenas sensaciones. Empezó de menos a más. Pero... El Liverpool realmente no ha creado mucho, mucho peligro. Salvo en los primeros minutos. Entonces, también depende un poco de lo que el Atleti genere. Que es un poco el debe que tiene. Y no sé si un X o un A2. Un 2. Yo me la juego con el 2. Me la juego con el Atleti. Lo veo un poco dudoso, pero me la juego con el 2. Yo también. Porque es lo que hemos comentado un poco antes. Es cuando hemos hablado del partido. Que el Atleti en... En Liga. En competición doméstica. No le está costando sacar los partidos. Porque al final, cuando tiene algún problema. Pues tira de eficacia arriba y de talento. Pero me gustó contra el Liverpool. Porque llevaba dos partidos en Youth. Muy pobres. Sí. De hecho, ha ido... Ha ido en línea ascendente. Muy de menos a más. Ha ido en línea ascendente. Lo que era comentario. El Real Milan ya se vieron cosas buenas. Y en este partido, de hecho, es superior al Liverpool. Mira, le voy a poner un 2. Pues lo siento, pero no me quiero quedar aquí fuera. Para nada. Para nada. Y luego... Quedó en evidencia. Y Depor, Macaui, ¿qué hay que decir? Que la ira será... En Riazor. En Riazor otra vez. Y la vuelta... En Riazor otra vez. En Riazor otra vez. En Riazor otra vez. Y la vuelta es el 24. Exacto. Hay tiempo ahí. Hay tiempo. Hay un mes casi de diferencia. A ver si hay gran dinámica de los equipos. Le pongo el 1. Yo le pongo. Yo le pongo el 1. Jugando en casa al Depor, tiene que ir a ganar. Tiene que ir a sacar un buen resultado. Yo voy a poner resultados también. Ponemos también resultados. ¿Ponemos resultados en el Depor? Lo digo yo. 3-1. Y esto es una quimera. Yo digo que... Es que claro, no conocer... Defendieron muy bien. O a lo mejor el Pogo... En la ida muy mal y en la vuelta muy bien. A ver, yo vi que el Pogo entuvo alguna. Sí. Que se quedó un poco la gente asustada. Pero... A ver, yo lo voy a encajar para encajar un gol. Pero es que no sabría decirte... Yo 2-1, venga. Pues no repetiré el 3-1. Y 4-1 ya es pasarlo. Pero un juego puede ser un 3-2. Venga, yo digo un 4-2. 4-2. 4-2. Muchos goles. Que luego solamente sea un 0-0 y... Pero bueno. Bueno, pues aquí lo dejamos para revisarlo. Sabemos si Noel estará otra vez. Porque lo anunciaron... El partido conmigo lo anunciaron en el mate, la convocatoria, ¿no? No se sabía... Sí, a ver. Se lo veía un poco, ¿no? Es que es verdad que Noel... A Noel le cambiaron el minuto 60. Entonces yo creo que estaba pactado con que jugarse en una hora para llegar al primer equipo. Que además jugaba contra el Racing de Santander en un partido muy importante. Que recuerda un poco a primera división. O sea, por Racing. Y la vuelta... A ver, al jugar en casa, yo creo que es probable que esté. La vuelta tengo dudas. Sí, que viaje hasta Israel. Pero la ida yo creo que... Yo creo que sí. Yo creo que sí que jugará. Encima, viendo un poco el resultado que ha dado, creo que jugará. Pero bueno, lo veremos dentro de poco. Yo creo que hasta el día 2, hasta el martes. Sí, martes día 2. No sé cómo nos vamos. Es verdad que Manuel Pablo suele dar ruedas de prensa el lunes. Y ahí, bueno, ya la primera pregunta suele ser esa. Sí, no el estará. Así que seguramente el 1, salgamos de dudas. El 1 de noviembre. Pues muy bien, pues yo creo que... Pues yo creo que hasta aquí el análisis de esta jornada 3, ¿no? Sí, bueno, pues hasta aquí el cierre. Recordar que tendremos vídeos en YouTube dentro de poquito. Bueno, no sabemos si sábado o sábado o lunes. O la cena, cenasteis bien o... No, la cena no la grabamos, la verdad. Cenamos bien. Por cierto, bueno, antes de despedirnos, dar las gracias a nuestros compañeros Álvaro Sanz y Daniel Amor que estuvieron allí con nosotros. Y la verdad que, bueno, que hicieron un trabajo magnífico los dos. Las fotos de Álvaro son muy buenas. Sales un vistazo si todos hay visto. Son increíbles. Que la gente se meta en Instagram a verlas porque son espectaculares. La verdad que Álvaro se quedó a gusto haciendo fotos. Y los jugadores se abran en el autobús de vuelta. He estado viendo como varios jugadores le iban a escribir. A ver, Álvaro, para pedirle las fotos. Así que, bueno, pues la verdad que, bueno, una experiencia muy buena, como decimos, que la gente esté pendiente en nuestro canal de YouTube, que dentro de poco pues habrá ese vídeo, también con un postpartido ahí comentando un poco lo que ocurrió desde el propio estadio. Y nada, pues poco más que añadir. Nos veremos el jueves 4, eso es. El jueves 4 está en bloqueador. Y bueno, y el lunes con el descuento. Así que, bueno, una semanita un poco cargada. Ayer no nos salen muy bien esos streams de Coruña en la calle. Hay que mejorarlo un poco. Se intentó, se intentó. Un poco también cobertura, un poco también... Bueno, sí. Son un poco complicados los directos. La cobertura es complicada desde la calle, pero bueno, yo creo que poco a poco lo iremos perfilando para que quede bien y que la gente también nos dé sugerencias. Muy bien, pues poco más. Nos despedimos aquí. Gracias a todos que os habéis pasado, habéis visto este directo. Y bueno, o sea, casi quiere otra vez, para terminar, para cerrar la bufanda. Y ahora que la vamos a cerrar, cerramos la bufanda. La vamos a colgar aquí atrás. ¿La colgamos para despedirnos? ¿Sí? La quieres colgar, hacerlo solo. Lo que pasa es que es complicado colgarla aquí. Es verdad que está un poco alto. Un poco más alto. Está un poco alto. Un poco o mucho, ¿eh? A ver, cuidado con los cables. Sí. No vaya a ser que lo... Espérate. A ver, ¿la ponemos por el medio o aquí al lateral? Yo creo que por el medio. Por el medio, ¿no? Y es importante. Sí. Vamos a desplazar un poco. Desplazamos si quieres un poco más. Los ponemos esto igual hay que ir quitándolos. La ponemos aquí, ¿no? Yo creo que se ve más o menos bien. ¿Y desplaza un poquito si quieres? Mira, nos dice Enrique que la próxima vez que vengamos a Coruña que estamos invitados. Pues mira, os oye, igual... Igual vamos más de dos. Igual ese partido de vuelta, o sea, ese partido de ida de la próxima fase estamos por ahí, ¿eh? Pero acero, que lo he puesto por el lado este que está de... Que si no, no se ve después. Para ti que está... Hombre, lo suyo... Bueno, a ver, eso se quitará. Eso lo quitamos. Lo suyo es ponerle escudo y no acampar. Claro. Es que... La verdad que está feo. Que se ha faltado marca y no se habla de eso. Lo dice Enrique que como si venimos cuatro que estamos invitados. Eso. Ahora sí. Aquí sí que se ve el deporte. Muchas gracias, Enrique. Por tu apoyo a lo largo del stream. Oye, que sí, que... Bueno, igual. Yo creo que estaremos... No, eso es para dejarla todo... Claro, por eso. Pero claro, por eso es la de arriba. Tú súbelo si quieres. Ah, es... Esportivo. Perfecto. Pues muy bien. Oye, queda bien, ¿eh? Queda muy bien. Buena manera de escalar el director, ¿no? Yo creo que ha quedado... Bueno, bueno. Ha quedado perfecto. Muy increíble. Bueno. Encima justo en el medio. Vía histórico. Sí, sí, sí. Así que nada, pues... Hola, saludos a Enrique y a toda la gente. A lo que nos han visto. A lo que nos han visto. Eso es. Que bueno, que la gente nos siga. Que no cuesta nada. Es darle al botón. Exacto. Si te quieres suscribir con Amazon Prime, pues oye, nosotros encantados. Y nada, pues nos vemos en el siguiente directo. Y bueno, pues ya iremos contando novedades por Twitter. Que nos han visto en otra vez. Eso es. Y previas y demás. Así que nada. Nos vemos. Nos vemos. Chao. 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 Gracias por ver el video.